¡No! Violencia y videojuegos equivalen a polémica. El debate renace cada cierto tiempo y en los últimos días estas imágenes han dado que hablar. El tráiler de The Last of Us Part II mostrado en la Paris Games Week revela varios personajes sufriendo un asalto y a punto de ser ahorcados. Y en el nuevo vídeo de Detroit Become Human nos enfrentamos a un caso de maltrato con varias soluciones posibles. Estas escenas, crudas, aparecen frecuentemente en otras formas de ocio como el cine y la literatura, pero menos empañadas por la controversia. ¿Es porque necesita el ocio digital más tiempo de maduración? ¿O por el contrario estamos ante dos vídeos que cruzan la barrera de lo moral? Repasamos otras escenas de videojuegos que han levantado polémica en los últimos años. Y antes de empezar, aviso de spoilers. ¿Recuerdas? No russian. En pleno renacimiento de la serie Call of Duty con Modern Warfare 2, Infinity Ward creó una de las escenas más controvertidas. Hablamos de la misión no russian, que puso al jugador en la piel de un terrorista que mataba civiles en un aeropuerto. Aunque argumentalmente estaba justificado, no dejó indiferente a nadie. David Cage es un experto en situarnos ante decisiones difíciles y Heavy Rain fue un título cargado de momentos complicados. En esta escena tenemos que elegir entre cortarnos o no un dedo para saber más sobre el futuro de nuestro hijo. La violencia explícita caracteriza a la saga God of War. El viaje de Kratos para acabar con las deidades del Olimpo es visceral. Ha quedado grabada en nuestras retinas la decapitación de Helios en God of War 3. En el reinicio de Tomb Raider, Crystal Dynamics nos presentó a una Lara Croft sometida a mucho estrés, perdida en una isla. Durante el juego, Lara es asediada por un enemigo en lo que parece ser un intento de acoso sexual. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo y el estudio tuvo que matizarlas. La saga Grand Theft Auto tiene un máster en lo políticamente incorrecto. Rockstar Games no se corta nada en cuestiones de sexo, violencia, drogas o tortura. En GTA V interactuamos en una escena protagonizada, como no, por Trevor. Seleccionamos las herramientas como torturador en uno de los momentos más violentos de toda la aventura principal. Desde su aparición en los 90, Mortal Kombat ha cruzado todas las líneas en lo que respecta a violencia explícita. Los Fatalities son el mejor ejemplo de ello. Sus personajes desmembrados, realistas, coparon titulares en más de una ocasión. El uso de la tortura es uno de los elementos comunes en las diferentes entregas de Metal Gear. Sus dos primeros episodios la enseñaron de manera peculiar, pero fue la quinta entrega la que la llevó a un nuevo nivel. La réplica de técnicas inspiradas en las de Guantánamo en The Phantom Pain nos dejaron escenas brutales. En la versión final recibieron recortes para no herir sensibilidades. Hay violencia justificada argumentalmente y otra que no. El caso de Hatred encaja en la segunda descripción al ser un título de acción protagonizado por un oscuro genocida que solo quiere matar gente porque sí. Steam se negó en primera instancia a distribuir el juego, pero finalmente lo admitieron en su biblioteca, donde está a la venta. En la categoría de juegos con violencia gratuita, el máximo referente es Carmageddon. El título de conducción llegó a finales de los 90. Nos proponía carreras a toda velocidad en las que, con acciones como atropellar peatones, conseguimos puntos extra. Acabó con versiones censuradas en varios mercados en los que los peatones fueron sustituidos por robots o zombies y la sangre reducida. Cuando tratamos el concepto de la violencia por la violencia, es inevitable hacer referencia a Postal, otra de las sagas más controvertidas de finales de los 90. Su planteamiento es sencillo. Nuestro protagonista es un esquizofrénico que no dudan en puñar el arma para realizar masacres en diferentes espacios urbanos. Es un tema muy delicado y más en tierras norteamericanas, de ahí que rápidamente se convirtiese en objeto de crítica. Otra desarrolladora experta en ponernos ante decisiones difíciles es Telltale Games. Con The Walking Dead, en la primera temporada, vivimos uno de los momentos más duros. Lee tiene que cortarse el brazo porque la infección se extiende. En Rockstar Games son unos genios a la hora de tocar temas controvertidos. Manhunt sigue sonando como una de las licencias más polémicas de la desarrolladora y cuenta con momentos de verdadero estrés visual por sus asesinatos. Su segunda parte cruzó todas las líneas y varias instituciones de regulación de videojuegos prohibieron su comercialización, entre ellas las británicas. Podemos considerar que Hotline Miami es un objeto de otro tiempo. La incorrección de sus asesinatos en masa estuvo en el ojo del huracán, pero lo más criticado fue la presencia de una violación. Visceral Games nos ha dicho adiós como estudio. Los creadores de la saga Dead Space llevan años alejados de la acción explícita de la licencia de terror y amputaciones, pero el legado perdurará. Difícilmente se va a olvidar el funcionamiento de la cortadora de plasma, todo un avance de la tecnología despedazando necromorfos. Hasta aquí nuestro recorrido por los momentos violentos más polémicos de los videojuegos. ¿Recordáis alguno más? Contadnos en los comentarios. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí.